En serio, ¿por qué alguien querría usar Windows ME en 2020? Es decir, tuvo reputación de ser inestable, está sin soporte técnico ni actualizaciones, no soporta más de 512 megas de RAM y no más de un núcleo de procesador, e incluso es poco ideal para una PC retro, ya que no podrías jugar muchos juegos que requieran acceso al modo real de MS2, el cual está restringido en esta versión. Pero para empeorarlo todo, este no puede ejecutar casi ningún programa nuevo, haciéndolo inútil. Bueno, eso último no es tan cierto, ya que gracias a los esfuerzos de un grupo de personas desesperadas por usar este sistema operativo, por alguna razón, se pueden ejecutar programas nuevos en este Windows de 20 años de antigüedad. El truco para hacer que esto funcione no es sencillo, y les explicaré por qué. Algunas aplicaciones no funcionarán, debido a que estas dependen de ciertos componentes que Windows ME no posee por defecto, por ejemplo, .NET Framework, Visual C++, DirectX 9, Unicaos, que le da compatibilidad de Unicode a Windows, Windows Installer, muy importante también, ya que sin él, casi nada se instalará. Media Player 9 e Internet Explorer 6, que, créanlo o no, esos dos últimos son importantes, ya que algunas aplicaciones tienen dependencias en estos componentes. Y también ocuparemos varias librerías de Windows XP. Esos son solo algunos componentes, ya que hay más. Afortunadamente, Microsoft fue lo suficientemente amable como para proveer algunos de estos componentes de manera oficial, pero tener todos estos componentes instalados no será suficiente, ya que Windows ME carece de muchas APIs que versiones nuevas de Windows si tienen. No obstante, hay algo que puedes hacer para resolver este problema. Les presento al proyecto KernelX. Esta es una capa de compatibilidad que permite ejecutar aplicaciones nuevas. Esto lo logra con un driver especializado, el cual parchea los archivos de Windows en RAM, mientras el sistema operativo arranca. De esta manera, varias de las APIs faltantes son agregadas. Por desgracia, este proyecto fue abandonado desde el 2011. Sin embargo, me encontré unos foros en un sitio llamado MSFN. Y este lugar es increíble. Hay varias personas aquí tratando de sacar el máximo partido de KernelX, proveyéndole mejoras, extensiones y actualizaciones, siendo el principal contribuyente un miembro conocido como Jumper. Muchas de estas actualizaciones están alojadas y archivadas en el blog de Retro System Revival, el cual es un blog lleno de toda clase de archivos, programas y actualizaciones para sistemas operativos antiguos. Y sea quien sea responsable de este blog, debo decir que le ha puesto mucho esfuerzo y dedicación. En fin, aquí podemos encontrar la última versión de KernelX, conocida como Last Core Updates 4.5.2019.24, la cual es la última versión del año pasado, y es probablemente la más adecuada si se quiere obtener la mayor compatibilidad. Así que para ejecutar programas nuevos en Windows ME, necesitaremos instalar los componentes ausentes e instalar la última versión de KernelX, y eso es exactamente lo que haré en este momento. Primero debemos instalar los componentes faltantes, después instalar el KernelX del 2011, y finalmente instalar sus actualizaciones del 2019. En caso de que quieras saber cómo realizar el procedimiento en detalle, o quieras hacerlo tú también, hice un tutorial sobre cómo instalar todo. Dejaré una tarjeta aquí en la parte de arriba y un enlace en la descripción. Ten en cuenta que este método está diseñado para Windows ME, pero también funcionará en Windows 98 2ª edición. Tras realizar todas estas modificaciones, Windows ME parecerá ser el mismo de siempre. No obstante, verás algunas cosas fuera de lugar, como por ejemplo Media Player e Internet Explorer, los cuales están actualizados a su última versión para Windows ME, al igual que DirectX, el cual está actualizado a la versión 9.0c del 2008, como podemos ver aquí en DXDiAC. Pero probablemente el cambio más destacable es que a la hora de ver las propiedades de una aplicación, verás una pestaña extra llamada KernelX. Este nos permite probar modos de compatibilidad de diferentes versiones de Windows, que van desde Windows 2000 hasta Windows 10, lo cual es ridículo, y debo probar eso. Bueno, dejémonos de estupideces, probemos esta cosa a ver qué hace. Empezaremos con algo muy sencillo, el 7-zip, el cual es un descompresor de archivos. Se puede instalar la última versión estable del año 2019, e incluso puedo instalar la versión inestable del 2020. Y pese a que el 7-zip es mi descompresor favorito, la mayoría de la gente preferirá algo como WinRAR, cuya última versión, sorprendentemente, también funciona. Aunque como puedes ver, los caracteres no se muestran correctamente, pero creo que se debe a la falta de ciertas fuentes funcionalidades que Windows M.E. no tiene, pero esto no afecta en nada la funcionalidad del programa. Ahora, intenté instalar Office 2007, pero no se instaló porque aparentemente mi Office está en español y no es compatible con mi instalación en inglés. Pero entonces probé la versión en inglés y no sirvió tampoco, me dio el mismo error. Entonces probé unas versiones portables de Office, las cuales son, obviamente, troyanos, pero estos me funcionaron en Windows 2000, así que asumí que servirían aquí, pero no, tampoco. Tras investigar un poco, me di cuenta que Office 2007 y Office 2003 no funcionarán de ninguna forma. De hecho, la versión más reciente de Microsoft Office, que se sabe que funciona en Windows M.E. con Kernel X, es una beta de Office 2003, conocida como Build 5207. Desafortunadamente, no he logrado encontrar una sola copia de esta beta de Office, en ningún lugar de Internet. Y es una lástima, ya que esta versión es casi perfecta, ya que es muy cercana a la versión final y no tiene una bomba de tiempo, por lo que nunca se desactivará ni dejará de funcionar. Como Microsoft Office, no es una opción, debemos optar por alternativas libres. Por desgracia, también es difícil encontrar una versión reciente de LibreOffice, que funcioné con Windows M.E., así que tuve que recurrir a OpenOffice. Y la última versión que funciona bien es del 2012, que para ser honesto, es una versión bastante vieja. Otra opción es AviWord, el cual es un procesador de texto ligero. Sin embargo, esta versión vieja del 2008 tiene algunos problemas, tales como iconos con glitches y el cursor desaparece de vez en cuando. En cuanto a lectores de PDF, Sumatra PDF es mi programa de preferencia. En este caso, estoy usando la última versión para Windows XP del 2016 y funciona perfectamente. Además, todos los archivos PDF los lee correctamente. En general, en lo que es Ofimática, hemos obtenido resultados algo decepcionantes. En cuanto a edición de audio, no existe mejor programa que Audacity. En este caso, estoy utilizando la última versión para Windows XP, que obtuve de portable apps. Y sí, funciona perfectamente. En cuanto a edición de imágenes, escogí GAMP. Una vez más, debo utilizar una versión relativamente vieja del 2009, que encontré en portable apps, ya que la del sitio oficial tiene muchos problemas de librerías. Y por si no fuesen suficientes problemas, abrir el ejecutable de portable apps no hace nada. Pero lo solucioné navegando a través de las carpetas, hasta que encontré el ejecutable de GAMP. Y tras configurar la compatibilidad a Windows XP e intentar abrirlo, parecía que iba a funcionar. Pero no. Eso estuvo tan cerca. Sin embargo, la compatibilidad con Windows 2000 funciona perfectamente con este programa. VLC versión 3.0.6 del 2019 increíblemente funciona a la perfección. Sin embargo, me di cuenta de un problema y es el hecho de que estoy usando un driver de video genérico y que no tiene aceleración de hardware. Así que VLC no puede reproducir muchos formatos de video, excepto el formato WebM. Pero este problema no debería ocurrir en hardware real. De hecho, en GIMP hay algunos problemas mostrando la imagen a editar, probablemente por la misma razón. No obstante, estos programas sí sirven. Y si tuviesen la aceleración de hardware, estoy casi seguro de que la experiencia multimedia sería mucho más aceptable. En cuanto a lo que son navegadores, realmente no tienes muchas opciones, pero encontré algunos que tal vez funcionen. Primero empecé con SeaMonkey, pero parece que no quiere funcionar. De hecho, ya me lo esperaba, ya que este jamás me ha funcionado bien en Windows ME. Otro navegador es Retrozilla, el cual está diseñado para Windows 95. Sin embargo, está basado en unas versiones de Firefox de por ahí del 2012. Y si bien no logra cargar todas las páginas web, es ligero, es estable y es una alternativa superior a cualquier versión antigua de Firefox que funcione con Kernel X. Y por supuesto, es mucho, mucho mejor que usar Internet Explorer. Sin embargo, el mejor de todos es Camillion 74 con Goana 2.2, el cual es un navegador diseñado específicamente para ejecutarse en Windows ME o 98 con Kernel X. Y este es probablemente el navegador que renderiza mejor las páginas web en este viejo sistema operativo. Todo gracias a los esfuerzos de un miembro muy importante de los foros de MSFN, conocido como RoyTAM1. Debido a problemas con el driver de video, debo ejecutarlo en 16 colores. Además, para incrementar la estabilidad y velocidad, debes habilitar JavaScript. Con él, podemos ir a la Wikipedia sin problemas. Puedo ir a mi página de DeviantArt. Como puedes ver, tiene algunos problemas renderizando la página. Ah, y también aproveché la ocasión para ir a la Kirbypedia. Y una de las mejores cosas es la página de SourceForce de Portable Apps, el cual es el lugar de donde obtengo la mayoría de programas que ves en este video. Y por supuesto, intentar ir a YouTube no va a mostrar absolutamente nada. No obstante, tengo un pequeño truco que me permitirá ver videos de YouTube sin YouTube. En otras palabras, descargaré el video usando algún servicio de descarga que funcione. Lo cual es difícil, ya que en serio cuesta encontrar un solo servicio de descarga que funcione en estos viejos navegadores. Y para empeorarlo todo, el servicio de descarga debe soportar descargar en formato web M, porque si no, como no tengo aceleración de hardware, VLC no podrá decodificar el video. Finalmente, encontré un sitio que sí sirve. Logré descargar el video y logré abrirlo en VLC. Jamás he puesto tanto esfuerzo en reproducir un video de YouTube, pero al menos puedo probar que es técnicamente posible. Navegar en internet con Windows ME es una experiencia tosca, lenta e inestable, pero sí se puede realizar. Ahora, quería probar algunos juegos. Sin embargo, no tengo aceleración de hardware. Así que casi ningún juego moderadamente reciente va a funcionar. Todo por culpa del driver de video. De hecho, volví a reproducir un video en VLC y éste empezó a actuar de manera totalmente errática. Una vez más, estoy seguro que es ese driver de video el que está causando todos estos problemas. El único juego reciente del cual conozco funciona es Minecraft. Lo sé debido a un video de Droga 1. En el video tuvo que instalar Kernel X, la versión vieja del 2011, entre otras cosas más. E incluso tuvo problemas de aceleración de hardware también. Y tuvo que reemplazar la tarjeta de video porque la que tenía era demasiado vieja. Dejaré un enlace en la descripción del video si quieres ir a verlo. Ahora, la razón por la que estoy usando ese driver genérico es porque tengo Windows ME instalado en VirtualBox, y las Guest Additions no funcionan con Windows ME, así que no me quedó más opción. ¿Saben qué significa eso? Significa que Windows ME no es el único obstáculo impidiéndonos ejecutar programas nuevos, sino que también el hardware en sí. Por ejemplo, muchas de las aplicaciones que usé requieren de instrucciones presentes en procesadores modernos. Por ejemplo, la versión de Audacity que usé requiere de una instrucción llamada SSE2, lo cual no es problema, ya que estoy en una máquina virtual. Pero, ¿qué pasa si quiero ejecutar esta aplicación en una PC con un Pentium 3, que no posee este set de instrucciones? Esto es un problema común con varias aplicaciones. Estas dependen mucho en el hardware para funcionar bien. Pero, ¿será que esto puede peorar aún más? ¡Pues claro que sí! Agrega eso al hecho de que Windows ME es un sistema operativo de 32 bits, lo que significa que las aplicaciones de 64 bits no van a funcionar por más que lo intentes. Encima de eso, solo las aplicaciones diseñadas para Windows 2000, XP y tal vez Windows Vista tendrán ciertas posibilidades de ejecutarse. Cualquier cosa más nueva que eso, es probable que no funcione. Y sí, probé el modo de compatibilidad de Windows 10 y no hace la gran diferencia. Además, como pudiste ver en las pruebas, tuve que tratar de evitar toda clase de instalador, ya que estos casi siempre fallan. Así que terminé optando por versiones portables o incluso descargándolos comprimidos en ZIP. Agrega a eso el límite de RAM de 512 MB, soporte para solo un núcleo de procesador. El hecho de que incluso tiene algunos problemas ejecutando algunas aplicaciones viejas. Ah, y que no se te olvide el hecho de que Windows ME es una bomba de tiempo a punto de estallar. Y con ello, tendrás la receta perfecta para tener un sistema operativo que si bien no es 100% obsoleto, sí que ha envejecido bastante mal. Así que sí, Windows ME realmente es bastante incompetente para realizar tareas modernas en 2020. Fin. Está bien. Lo admito, me encanta exprimir el límite de este Windows antiguo. Es ciertamente algo que encuentro divertido. Y no sé, simplemente me parece interesante. Les mentiría si les dijera que odié la experiencia. Pero en fin, ya he invertido mucho tiempo en este proyecto. Y si vuelvo a trabajar en esto, me enfocaré más en buscar hardware real que soporte Windows ME, ya que la falta de aceleración de hardware fue el mayor obstáculo para hacer que los programas funcionen correctamente. Y saben, eso está complicado, porque encontrar hardware que soporte Windows ME se vuelve más difícil con cada día que pasa, sobre todo en la situación que se vive actualmente. Pero voy a ver si logro encontrar algo. Eso sí, voy a tardar mucho, mucho, mucho tiempo. No obstante, tengo otros videos planeados mientras consigo el hardware para la computadora de Windows ME. Así que suscríbete si te gusta esta clase de videos y sin más que decir, muchas gracias por ver este video.